Amigos, sean bienvenidos al Estadio Urbano Caldeira. Esto es Nacional contra Peñarol. Una vez más junto a todos ustedes, este equipo maravilloso. Fernando Niembro y Mariano Clos. Tira un pase largo hacia adelante. Es un pase que rompe la defensa. Va tirando el balón al área. Rechaza en el centro. Atención con el disparo, ahí va. Otro disparo. De golazo acabamos de ver, amigos. Entró volando, se metió con todo. Y un remate en paloma fantástico. Hace falta tener carácter para hacer ese tipo de cosas. Pero además, lo hizo con una precisión tremenda. Y un remate en paloma. Y un remate en paloma. Tira un remate en paloma. Y un remate en paloma. ¡Gracias! Se pusieron en ventaja Muy rápidamente Balón largo hacia adelante Solo Abre muy bien La defensa con este pase Nadie levantó la bandera ¡Qué calidad! ¡Linda pelota! ¡La recibe! ¡Esta puede ser! ¡Ese fue un buen intento por abajo! ¡Fuerte Curbelo! ¡Pablo Álvarez! ¡Iván Alonso! ¡Carlos de Pena! ¡Así la va sacando fuerte hacia adelante! ¡Andrés Escoti! ¡Andrés Escoti! ¡Christopher Hurtado! ¡Pasó muy bien! ¡Ya pasaron 15 minutos! Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo ¡Bien por él! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Vúa a showers y su corte! ¡Bien por el trabajo! ¡Bien por un partido! ¡Bien por él! ¡Bien por un partido! ¡Bien por el partido! ¡Bien por el partido! Pelotazo hacia adelante Gran corte Intercepta y gana el balón Juan Manuel Díaz Abre muy bien la defensa con este pase Tremendo cabezazo Qué golazo hizo Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Lo que acabamos de ver es un cabezazo estupendo Mostró que tiene mucha fuerza Una maniobra impresionante Aumentan de nuevo su ventaja Aumentan de nuevo su ventaja Aumentan de nuevo su ventaja El encuentro está 2 a 0 Con el 1 a 0 Era un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Jorge Curbelo Pablo Álvarez A ver qué hace ahora Atención Pero por favor Así no puede ser Es para aplaudir el esfuerzo Le pegó incómodo Porque lo estaban presionando bien Pero es para recalcar el despliegue físico Y la habilidad de este jugador Jorge Curbelo Jorge Curbelo Nicolás Prieto Pase largo Buscando a los de arriba Atención Avanza con la pelota Pase al vacío El juez de línea No levantó la bandera Buen despeje Buen rechazo Antonio Pacheco Cristófero Hurtado Esto es saque de banda Nicolás Prieto Va solo Iván Alonso Infracción muy peligrosa Que podría ser penal Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Se arriesgó a recibir una tarjeta Porque no le quedaba otra Tuvo que recurrir A esa falta estratégica Si la pelota llegaba A los que estaban ahí esperando Sonaban Veremos Le dará de ahí al arco Este equipo no puede permitirse Seguir recibiendo goles Le da directo nomás Buen remate Le dio con efecto Saca el pelotazo largo Abre la defensa Con un paso entre líneas Prueba Así va dejando el peligro Con ese rechazo Intenta Antonio Pacheco Pablo Álvarez Pablo Álvarez Ah que magnífico Que bien cortó esa jugada Se le venía a la noche Es un pase que rompe la defensa Le aguantará Sigue avanzando Que pedazo de atajada Para cuando se está todo miembro Nada más Al descanso señores Ha dicho el árbitro del partido 2-0 el marcador Buen primer tiempo El complemento puede ser todavía Aún mejor Comienza la segunda parte De este encuentro Cristóbal Álvarez Cristóbal Álvarez Cristóbal Álvarez Cristóbal Álvarez Cristóbal Álvarez Cristóbal Álvarez Intenta un pase al vacío Antonio Pacheco La recibe abierta Llega al fondo A ver si saca al centro Atención Esta es muy buena Quinta chance de gol Ahí está Así definió Allí está el gol Amigos Un comienzo Fabuloso Para el complemento Le dieron tiempo Le dieron espacio Prácticamente Le dijeron Tomaya Sela Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol Para el recuerdo Ahora la diferencia Solamente de un gol El objetivo Era marcar El objetivo Era marcar rápido En la segunda etapa Y lo consiguieron Es el momento justo De ir a buscar El empate Al saque lateral Otro saque de manos Salasita Lo tuvo que parar Con infracción Venga para acá Le dice el árbitro Y tarjeta amarilla Carlos de Pena La juega hacia adelante Abre la defensa Con un pase entre líneas Así desperdicia La chance Con ese centric Precisa Y levanta la pelota Salasita Está muy tranquilo Con la pelota Carlos de Pena Lindo pase A ver qué hace Offside Quedó enganchado Iván Alonso Pelotazo largo Del arquero Me parece que ahora Vamos a ver Un partido diferente Coincido Mariano Todavía siguen ganando Es cierto Pero ahora La ventaja es mínima Así que no pueden Descuidarse en el fondo Cristo Peruntado Un pase fuerte Hacia adelante Intenta un pase al vacío Lo dejó No dejó mudos Ese disparo Miembro Buena chance A ver quién cabecea Esto será de nuevo Esto será de nuevo Corner La va a meter La va a meter al área Se va jugando la pelota No más A veces uno se deja llevar Por la emoción Por la emoción Y por las ganas Pero la realidad Es que es muy difícil Convertir Desde esa distancia Si el centro es bueno Puede hacer gol Atención Muy sólido El arquero Rechaza con los puños Gran pase A través de la defensa Envió para Marcilo Zoracita Carre fuerte Qué buena pelota Le pusieron Se va con todo Hacia adelante No bajó Atención Avanza con la pelota Pasa al vacío Juan Manuel Díaz Carlos de Pena A los largos Por arriba Quedó habilitado Gran maniobra La tiene pegada Quieren hacer daño Por los laterales El centro va Directo al segundo palo Le dio muy fuerte Ese balón Cristófer Hurtado La juega Hacia adelante Lo voltea Juan Manuel Díaz Balón largo Hacia adelante Es un pase Que rompe la defensa Atención Puede terminar en gol Ahí está Puede ser gol Ahí está La pelota Se metió nomás En el arco Danilo Lerda Estaba demasiado Tapado por sus defensores Y no hay nada Que reprocharle La pelota Se metió Por el único hueco Que deja la defensa Nadie lo esperaba Y este es su segundo gol Del partido Viene derecho Bien inspirado La pelota ¡Gracias! Se vuelve a poner en juego el balón Con una diferencia de dos goles en el marcador El tiempo sigue pasando Decide abrirla por la derecha Esto es saque de banda Saca mal ese lateral y pierde el balón Lo regaló Se frena por una infracción Arriesgó de más con esa entrada Está bien amonestado Consiguieron salir del peligro por ahora Podría haber sido peor Pero ojo que todavía pueden sufrir más Busca el arco Uy, 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 por poquito Meten la pelota Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Traba, presiona y recupera el balón Intenta un pase al vacío Intenta un pase al vacío Salió y el saque lateral Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido Habrá cuatro minutos más de tiempo añadido Le gustó el gol, mi querido Fernando Le gustó el gol, mi querido Fernando Ay, 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 la defensa Marcaron mal en esta Le dejaron el gol en bandeja Van a tener que trabajar eso durante la semana Porque no pueden dar tantas ventajas Todo está planteado Para que tengamos un gran final Nacional Tiene el triunfo en el bolsillo Amigos Esta historia Se ha terminado Atacaron Les costó ganar Pero hay que elogiar a los dos equipos Por no bajar nunca los brazos durante el encuentro Nacional Tenía muy claro que el único resultado que les servía Era la victoria Estos partidos siempre son difíciles Y van más allá del estado físico de los jugadores O del estilo Estos partidos se juegan con el corazón Con el orgullo Y hoy tuvieron la actitud que hay que tener Hicieron todo bien Señores Nos despedimos Después de esta emocionante noche de fútbol Muchas gracias Muchas gracias de parte de Fernando Niembro Y Mariano Clos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!